auriculares bluetooth la batería dura bastante tiempo y la caja tiene como dos o tres cargas adicionales sin que tengas que recargarla emparejan súper rápido y puedes usar uno de los earbuds en un dispositivo y el otro en otro dispositivo al mismo tiempo lo que es útil ya que ambos tienen micrófono el sonido del micrófono podría ser bien mejor la caja cuenta con recarga inalámbrica o por cable la caja es un poquito grande probatoria acomoda una batería de 2600 miliamperios hora es casi la bat de un celular me gustan axloia auriculares inalambricos deporte ip 7 impermeable nada de adornos sólo calidad sonido auriculares intraorales muy muy buenos estuche prestación muy muy básico ojos caja bonita no presentación espectacular no distancia alcance bluetooth increíble no estuche con display nivel de carga no en la pantalla del bluetooth del móvil sonido claro si buenos agudos si buenos graves si y más atención al truco buena duración batería autonomía si sujeción buena si y 100 presentado en una caja de cartón de diseño simple en el interior una tapa de plástico rígido transparente separa la caja del auricular que viene dentro de una bolsa de plástico suave un cable corto para carga instrucciones en español y tres adaptadores para oído de silicona luego explicó algo importante que tiene consecuencias sobre el sonido auriculares de polímero satinado con unas líneas en brillo y con botón y micrófono cada uno auriculares inalámbricos bluetooth enak fire 60 v 5 0 llevo utilizando los ocho meses y estoy bastante satisfecha no les doy cinco estrellas porque la sensibilidad de los botones me parece muy mejorable y alguna que otra vez se les ha ido la olla por ejemplo un día fui a usarlos y sólo se oía el auricular izquierdo es cierto que en ese momento estaban bajos de batería aunque tampoco tanto como para eso se solucionó poniéndolos a cargar un par de horas de todos modos sólo ha ocurrido una vez al margen de fallos puntuales se conecta en seguida tanto al pc como al móvil android en mi caso y el nivel de autonomía lo encuentro más que aceptable dándoles un uso relativamente intensivo pongamos una media de tres horas diarias la batería puede durar más de una semana otro punto a favor es la comodidad los adaptadores de goma encajan perfectamente son suaves y nunca se me han caído auriculares bluetooth mi marido quería unos auriculares bluetooth para usarlos principalmente cuando va en bicicleta ya que los que tenía con cable aunque son de buena calidad también por ese motivo resultan más molestos de llevar él estuvo mirando algunos y encontró estos que le gustaron mucho ya que aparte de pequeños y manejables tenían un precio bastante asequible algo a destacar es la calidad de sonido que tienen además de la gran duración de la batería que puede llegar hasta unas 15 o 20 horas tranquilamente con lo cual tiene música para largo son completamente táctiles y se manejan muy fácilmente tan solo hay que usarlos un par de veces y enseguida te haces con su manejo algo que mi marido destaca por encima de todo es su comodidad ya que por su forma ergonómica se ajustan muy bien al oído auriculares inalámbricos bluetooth 5.0 he comprado tres cuadros de este tienda para una habitación y quedan muy bien la impresión es muy nítida y el efecto palé les da un toque distinto que queda bien son como se anuncian y la entrega es rápida eso sí son muy ligeros yo los he pegado con cinta de doble cara y ningún problema vienen con una grapa para poder colgarlos de un clavo y es la única pega que les veo con una sola grapa es difícil que queden a nivel sería más fácil con dos pero como digo yo he utilizado cinta de doble cara para no hacer agujeros y han quedado perfectos